... Los 50.000 del Pirulo están... Pregunto los 50... 50.000 fue el 50.000 número 1 50.000 fue el 50.000 número 2 50.000 fue el 50.000 número 3 Y así es queridos amigos hemos llegado... Ya casi al final el último clásico... El clásico esperado de toda la jornada... Superclásico diputado Uriel Vargas... Décima primera carrera distancia 300 metros... Tres son los participantes... Corralola, Pirulo y Millonario... Por el partido número 1 lo va a ser Corralola... A la monta de Franco Herrera... Viene del Estud La Ramona de San Vicente... Provincia de Córdoba... Con el partidor número 2... Lo va a ser Pirulo con la monta del Tucutucu Escudero... Viene del Estud Doñeque... Y el Esposo de La Papa... Y cierre este partidor... Millonario con la monta de Ángel Domínguez... Viene del Estud Los Amigos de San Francisco... Tres son los caballos de la partida... Muy buen marco de pública se ha dado visita... Hoy... Hoy para ver este gran clásico de Corralola, Pirulo y Millonario... Superclásico diputado Uriel Vargas... Ya los caballos están haciendo... Estudiendo... Los Vareos... Mientras vemos... Que los caballos están entrando a sus partidores... Pablo Miranda es el starter... Oficial de la carrera... ... Hay orden de largada... por este gran triunfo, vimos la emoción que tuviste, no era únicamente la tuya, era de todo, de todo. Era muy querido, de todo, de toda la gente, el barrio era muy querido. Bueno, contanos cómo fue la carrera. No, no, de ahí en el suerte me dio cuenta de que yo capaz, que tal vez capaz. Yo la dominó entre sí, me la dominó y ya la pasó a la vida. ¿No? Pero ahí mirabas por todos, mirabas por todo eso. Sí, mirabas por los dos, yo no soy el otro, pero no, yo hubiera sido así. Bueno, querido amigo, bienvenido y felicitaciones por esto. Gracias a vos. Bueno, esta cosa, esta cosa sí, lo tengo. Así. Bueno, eso, hay que hacerlo, gracias. Bueno, a disfrutarlo, a comer el asado, sabemos que es la gente. Gracias, mi amigo. Bien, querido amigo, felicitaciones por esto, lleno de lágrimas, alegría y todo este triunfo, ¿no? Sí, sí, sí. Es merecido, ¿no? Sí, es merecido, merecido para mi hijo, para el dedo arriba. Para, hoy se lo voy a dedicar especialmente para dos mujeres. Para dos mujeres que estuvieron al lado del dedo en los últimos momentos, como María, su mujer y su madre. Oye, vete, mi familia. Bueno, es alegre la emoción que vos tenés, porque el sentimiento de repente nos dejó. Y bueno, hoy este logro y este triunfo con Perulo, que él, él... es un amigo, prácticamente como un hermano, creó junto el pueblo y se siente, se siente en la ausencia de él. Y bueno, estamos dando batalla con el otro hermano de él y nada. Muy bien. Bueno, qué linda palabra. Qué linda palabra con vosotros. Felicitamos. Gracias, Rojo. Qué lindo, qué lindo ver eso. El beso que le dan, el abrazo que le dan, las lágrimas que hoy tu hermano, tu hermano realmente tiene allá arriba. Una vez más, una vez más, nos vamos al cielo ofreciéndole esto con todo orgullo, ¿no? Las alegrías, las alegrías se nos diste también de esta manera, así que... Para él, para él, siempre para él. Yo sé que me guíe allá arriba. Lo extraño cada día más. Querido amigo, bueno, de todas maneras. Quiero que sepa él. Exactamente. Quiero que sepa él. Bueno, chicos, vamos, con esa fuerza para adelante. Hay que levantar el ánimo. Es un momento de desrecuerdos, un momento que no lo podemos olvidar. Pero también vienen las alegrías. Sí, sí. Porque esta alegría es la que él está queriendo. Él, desde arriba, que nosotros la tengamos. Así que, chicos, felicitaciones a él y a Rocío también. Y a Rocío. De ahí, muchas gracias, Colo. La familia que le ponen todo el caballo. Siempre todo el dinero. Muy agresivo, Colo. Muy agresivo. Muy agresivo. Mi mamá, mi hermano, mi primo, mi novio, que está sin importar. Y mi hija. Con él va a este triunfo. Sí, con felicitaciones, bienvenido. A disfrutarlo, a levantar el ánimo. Gracias. A levantar el ánimo.